Ok, students. Today we are going to resolve the review exercises in the page 69. Vamos a resolver, chicos, ahora los ejercicios del review de la página 69. El día viernes, pues, habíamos hecho la traducción de la lectura. Ahora, aventuras en el exterior, ¿no? Adventures abroad. Y bueno, los ejercicios del día de hoy, todos son relacionados a esta lectura. Con atención, letter A, synonyms, write the word or phrase from the article next to its matching synonyms. Tenemos que escribir el nombre o la palabra que sea sinónimo de la que tiene aquí escrito, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra finding. Dice que busquemos en el párrafo número 4. Entonces nos vamos aquí al párrafo número 4. Primero también, este, debemos ver lo que significa, ¿no? Finding. Me pregunta si es que nos sabe alguna de esas palabras. Y pues comenzamos a leer y buscamos, ¿no? Como pueden ver, nos manda al párrafo número 4. Y aquí tenemos entonces la palabra. Discovery. Now, strange. Parágrafo número 1. De igual manera, pues, leemos y comenzamos a buscar el sinónimo de la palabra strange. Ya la encontré. Yo ya la encontré. A ver, Sebastián. No está complicado, chicos. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si termina, por favor, levanta la mano así con la reacción. Ok, para esta tercera palabra, para encontrar, pues, el sinónimo, me va a ayudar Odalis. Laf around. Sí. Parágrafo 1, ¿sí? ¿Cuál es la palabra? A ver, veamos. Sí, o sea, ese. Pero tenemos que encontrar la palabra aquí, ¿no es cierto? En el párrafo número 1. A ver, ¿dónde está? Sí, sí, no hay. No hay esa palabra. No, es esa la respuesta. Look around. A ver, veamos. Explore. Esa es. A ver, ¿dónde están? El último, el último. Explore. Esa es la palabra correcta, chicos. Look around, explore. Melanie Salgado, number 4, far away. Que significa lejano, ¿no? Lejos. Veamos, está en el párrafo número 2. Far away. Ya encontré. Está en la primera oración. A ver, Melanie. No sé si es que encontraste. En la primera oración está far away. Adriana. Remote. Remote. Excelente. And that is the correct answer. Junior Escobar. Or the number 5. Watch. Paragraph number 3. Watch. A ver, ¿dónde está el sinónimo de esta palabra, Junior? Ya encontré. Observe. Observe. That's right. Excelente. Fiorella. Number 6, please. Paragraph number 2. Paragraph number 2. ¿Quién encontró? A ver, Anaí. Location. Muy bien. Location. That is the correct word. Number 7. Vamos con la número 7. Martín Palma. Normal. Typical. Typical. That is the correct word. Malena Lobato. Number 8. Meet. Ten el primer párrafo. Experience. Can you repeat, please? Experience. Experience. Meet. Reunirse. No, esa no es la respuesta correcta. Meet. Encounter. Encounter. That's right. Encounter. And finally, be able to get. Paragraph number 3. Paragraph number 3. Entrar también es. What is the correct word? A ver, algún voluntario. Be able to get. As I said. Repite, por favor. Something important. No, este, Sebastián, me parece que dijiste la palabra correcta. Has. Has. Have access to. That's right. Excellent. That is the correct answer. Muy bien. Vamos a la número, perdón, a literal B, word definition. Llene los espacios en blanco con las opciones dadas. Cambie la forma de la palabra donde fuera necesario. Tenemos aquí ocho palabras. Adriana, please. Can you read these words? Adventure. Adventure. Applicant. Locate. Frozen. Showroom. Destination. Civilization. Survey. Excelente. Vamos a, con esas palabras, tenemos que llenar los espacios en blanco. Hagamos la primera. The new factory will be, be somewhere in Minsk. estar en algún lado, dice, ¿no? Be somewhere the new factory will be. Está fácil esa, chicos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La nueva fábrica estará destinada, no, en Minsk. Located. Located. Estará localizada en Minsk. Esa es la respuesta correcta. Bueno, esto es incluso más fácil que el ejercicio anterior. Y ahí, chicos, un par de minutos para llenar. Gracias. That he hiked into the hangel was quite adventure. Adventure, that's right. Resulta número 3. Please, Julio Lalangi, read all the sentences with the correct answer. and the weather in the day in the lake is frozen so we can walk on it excellent frozen sebastian number four please are you please he is driving to his destination he's driving to his destination excellent arcos ricardo please number five modern life when we get back to civilization i'm going to take a hot shower excellent civilization alejandra trujillo please number six we have four applicants take the mistake who won the job adriana please number seven robot help scientists survey the short space of the month survey that's right number eight finally chávez nicolás the number 8 y ya tenemos pues solo una opción nicolás señor nicolás chávez paso que se están desconectando chicos a ver ahora me va a ayudar malena piece number eight the oceans surround the island muy bien esa es la respuesta correcta no teníamos más opciones tampoco letter c multiple switch circle the answer encierren un círculo la respuesta correcta para eso también nos vamos a tener que ayudar de la lectura pues todas estas tienen que ver con lo que leímos pues en la página anterior where is the ear cuts the question number two what are students likely to study in maldives question number three how is the macro mali described and question number four which of the following is correct please finish the exercise okay for the number one where is it cost anipa white letter a letter a in siberia julio lalangi number two what are the students likely to study in the maldives a b c or d letter a letter c is something about animals adriana castillo please how is bamako mali described letter b letter c letter c it has many people and the water isn't clean take the mistake and finally number four junior escobar which of the following is correct a b c or d b letter d we are trying to understand the environment and one more dictation we have to go to the write in the you guys but we think it me no another the 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 mañana tenemos también con ustedes.